Lo cambiamos todo, inventamos coches, máquinas, cohetes, ordenadores, inventamos internet, pero todo eso no nos provee de un conocimiento, no nos ilustran de la comprensión de la naturaleza, de todos los elementos que estamos moviendo de un lado para otro. No solo nos ilustran, sino que se pierden capacidades intelectuales en muchos casos, se pierden capacidades naturales en la medida en la que delegamos en otros. Yo hago este vídeo, lo subo a internet, pero no tengo ni pajolera idea de cómo funciona eso, ¿no? Pues en este caso podéis ver un ejemplo de cómo hacemos uso de una realidad ilusoria, de una realidad inventada, sin tener una comprensión precisa del proceso que permite que se dé difusión a esto que ahora estoy compartiendo. No se nos provee de conocimiento. No estamos compartiendo la verdad. Hemos creado una realidad en la cual no se comparte la verdad, en la cual no se manifiesta la verdad. Y cuando no se comparte o se manifiesta la verdad, lo que estamos compartiendo y manifestando es intención de hacerlo, consciente o inconscientemente, lo reconozcamos o no. De la misma forma que cuando negamos a Dios, lo que estamos manifestando es voluntad de aceptar a Dios, de reconocer a Dios, de compartir la divinidad que es sinónimo de Dios. El ateísmo es una ideología superimportante que nos ha permitido trascender nuestra necesidad de un Dios ilusorio, de un Dios ajeno a nosotros, de un Dios ajeno a la vida, de un Dios ajeno a nuestra cotidianidad. Y gracias al ateísmo hemos trascendido esa ilusión y ahora estamos en disposición de reconocer en nosotros la verdadera divinidad, la verdadera fuente de vida, el verdadero amor, que significa que la muerte no existe porque la vida se da en la eternidad. Y es allí donde podemos aceptar una auténtica realidad que llamamos Dios, que está permanentemente en nosotros. Nuestra vida es la evidencia de Dios. Dios es un Dios de vida, Dios no es un Dios de muerte. No aceptar a ese Dios de vida determina que el Dios de muerte, que el ilusorio Dios de muerte nos condicione en todas nuestras emociones, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras relaciones y por lo tanto ahí ya manifestamos permanentemente una actitud de oposición con todo lo que interactuamos. Y con esa actitud de oposición se nos puede dar un progreso, se nos puede dar un progreso. Pero eso es pedir muy poco cuando disponemos de todo, cuando si aceptamos en nosotros el Dios de vida se nos provee absolutamente de todo el conocimiento. Y por lo tanto ya no nos basamos en confrontarnos con nuestros semejantes para que se nos dé una progresión. Dentro de esa pequeñez ilusoria en la cual queremos progresar.